Bueno, pues muy buenas a todos, aquí Handrox y bueno, hoy os traigo el Dragon Ball Z Dokkan Battle y bueno, os quería explicar una manera muy fácil de subir el nivel, que por si no lo supierais yo os lo voy a explicar y es esta, a ver, vais aquí a Dundra's Queds y vais a la número 11, la de un No Saiyans vais a la de The Weiner Champion y en Z Hard son 16, o sea que tampoco es mucho y bueno, ahora estáis viendo que rank por 3, o sea que vale la pena muchísimo y os van a dar una barbaridad de nivel, soy nivel 102, tampoco he empezado a hacer demasiado a jugar pero bueno, la verdad que se nota muchísimo como subir de nivel y bueno, os cogéis el que os apetezca, mira aquí tengo un Vegetto de Amigo y bueno, es una pantalla que se pasa bastante sencilla y vamos por allá, a ver venga, vamos a coger el Support este y habrá que pelear contra Yakichan, vale no es un combate que sea muy complicado y da una barbaridad de experiencia como os digo venga, vamos a coger este dinero y venga, un 2 y ya está bueno, pues peleamos contra Yakichan este es el equipo que llevo ahora, pero bueno, es para entrenar también un poco al Vegetta que tengo aquí y para el Trunks bueno, pues nada vamos a lanzar el final con Gogeta el otro ya lo tengo hecho y este pues ya está pero vamos, que muere con un final venga, vamos vale, ahí está 152.000, genial también da la Waking Medal de Goku o sea que si la necesitáis, perfecto porque podéis ir dropeándola bueno, pues ya está la misión hecha le hemos eliminado súper sencillo y con un equipo normalito lo podéis conseguir lo único que hay que avanzar un poco en la historia para llegar fácilmente bueno, hemos subido al nivel 103 me han dado, tenía 15.000 de experiencia que me faltaba y me quedan 55.000 pero se ha subido la barra bastante así que nada, esto es todo y mira, veis aquí está la medalla que me ha candidado así que nada bueno, pues nada si os ha gustado el vídeo darle like y si queréis más vídeos de Dragon Ball Dokkan Battle pues lo vais comentando venga, un saludo a todos y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!